¡Ganando! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día me quedo más! ¡Olé, olé! ¡Buena, hueón! ¡Olé, olé! ¡Viva Huerta con Chetubane! ¡Bravo! ¡Chapadio! ¡Vamos, Católica! ¡No se venció el gol contra la UBA! ¡Ganme, Chapa! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ulce! ¡Eh, eh, eh, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Eee! ¡Buenos! Don José Pedro, ¿cómo se viene?